Decidimos a esta pareja que por alguna razón, de una forma u otra, estamos unidos a ellos y por eso nos encontramos esta noche aquí, para que ellos puedan vivir este momento tan especial junto a todos ustedes. Son muchas las amistades, son muchos los seres queridos, pero ustedes fueron seleccionados para formar parte de este momento tan especial, de este enlace, de esta hermosa pareja, el amor reina. Por lo tanto, podemos ver en la cara de nuestro amigo Miguel y de la vida, con la decisión que es una decisión valiente, con la decisión de mucha felicidad. Para hoy, para mañana y siempre. Nuevamente un fuerte aplauso, deseándole toda la energía positiva a esta querida pareja, que en este momento se dirigen a este trono, podemos catalogar el trono, ¿verdad? Durante toda la noche nos convertimos en sus súbditos y tenemos aquí... ¿Quién dice que Guillermo? ¿El príncipe? No, 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 tenemos a Miguel con su distinguida esposa. Solicito de tan elegante público que nos sentemos para terminar de...